Y ahí, ¿qué pasa locos y locas? Aquí, Yojito, y bienvenidos a lo que sería el episodio número 12 de Silent Hill Homecoming. Y tengo bastante miedo de continuar este juego porque estoy sin recursos, estoy sin balas. Y estoy sin curas, efectivamente. Y no sé siquiera dónde estoy, dónde tengo que ir, me he equivocado de camino, voy bien, voy mal. Pero bueno, vamos a continuar con un par. Lo único que me salva es un pequeño mensaje que me enviasteis, que me dijisteis que se acercan nuevas zonas. Me lo dijo un chico, nuevas zonas con nuevos recursos, eso me gusta como suena. Pero nuevas zonas también implican nuevos enemigos y cosas así. Vale, nuestro objetivo actual es con la llave que tenemos en la mano, o cuchillo, lo que sea esto, hostia, enemigos. Fuck, 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 corre. Sube, 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 hueván, sube. Madre mía. Lo que le ha costado, tío. Con la llave o cuchillo o arma que tenemos en la mano, ir donde está nuestro sótano y poder abrir y ver que sea allá en esta habitación, donde nuestro padre hacía travesuras. No sé yo si es por aquí, me he equivocado de camino, no, tío. No me preocupa, pero bueno. Vale. ¿Es aquí? Creo que es aquí. Tiene pinta. Sí, era aquí, era aquí. Vale, vale, esto da a nuestro jardín. Pero antes de... Espérate, porque si mal no recuerdo yo, también tenemos aquí una puerta. Puerta que no sé yo qué tiene detrás. Y creo que es la última puerta, puede ser que... Que nos queda por abrir, de ese tipo de puertas. No sé yo si aquí ha reaparecido cosas, ¿no? No, no. ¿A qué? Si voy sobre algo. Hay aquí un sótano. Bueno, un sótano, no. Eso es lo que lleva nuestro sótano. Calla, calla. Ya no sé ni lo que digo. Y es aquí la cocina donde estaba la puerta, puede ser. Puede ser. Ahora mismo no lo sé. Vale, aquí está el reproductor de CDs. No, hostia. De cassettes. Aquí no se puede abrir nada. Y esta es la puerta, ¿no? Sí, efectivamente. Agarra el hacha. Y dale, duro. A ver, la idea es... Que ha abierto una votación estos días. En cuanto termine este Silent Hill, seguramente comience el 2. Vale. Y el Silent Hill 2 va a ser el sustituto de este... De este Silent Hill Homecoming. Y en cuanto termine Wolfstein y Resident Evil, seguramente comience... O Resident Evil Outbreak o... ¿Nada? Vale. O Resident Evil Outbreak o... O Prince of Persia. A ver, que no os preocupéis que al final acabaré jugando los dos y los enseñaré y demás. Pero la verdad que la votación está un poquito ajustada. En esta habitación no parece haber nada más importante. O sea que... Nos vamos de aquí. Y a ver qué ocurre ahí abajo. Un boss, tío. Me imagino a nuestro padre como vos y no me gusta la idea para absolutamente nada. Vale. Aquí llegamos. Y también os digo una cosa. Todos los juegos que juego a partir de ahora que os traiga al canal de... De Playstation 2 no voy a comprar ninguno más ni en... Estaba pensando si comprar el Prince of Persia en la plataforma de Uplay. Pero para que no me dé problemas no lo voy a hacer. Ni compraré más juegos en Steam. No por nada. Sino simplemente porque los ports son horribles. Dan un montón de problemas. Este Silent Hill no está siendo emulado. Lo estoy jugando desde la versión de Steam. Porque era el único que estaba disponible. Y como no sabía yo cómo funcionaba el tema del emulador. Pues digo, mira, me lo compro y ya está. Y seguro que esta versión al ser de Steam, ser oficial y demás. Tiene que ir de Perlas. Para nada. Para nada. O sea que prefiero jugar una versión emulada que no va a tener tantos fallos. Y puedo ajustar más cosas como de los gráficos, demás. Y bueno, bastantes opciones que tienen los emuladores. O por lo menos el que yo esté utilizando. Vale. ¿Qué hay aquí, tío? ¿Qué es eso? Escopeta Blustil. Uuuh. Uuuh. Hemos mejorado el arma cuerpo a cuerpo. Hemos mejorado la escopeta. Hemos mejorado la pistola. ¿Por qué me dais armas nuevas si no tengo munición para poder usarlas apenas? Me gusta, me gusta lo que veo. ¿Y qué es esto? Tengo la llave del desván. Tengo la llave del desván. ¿Qué desván tenemos en casa, loco? Y aquí un poquito de sangre. ¿Eso es del chucho o de quién es eso, tío? Padre loco, tío. Vámonos de aquí, tengo miedo. Mamá sigue en casa. Mamá, te has ido a hacer la compra. No puedo hablar con ti ahora mismo, Alex. Vale, vale. Estoy cansada. Estoy loquísimo, tío, en la historia de este juego. O sea, no... No sé, no sé. ¿Cuál es el sótano? Este. ¿Qué desván es este? Te digo. Es una habitación, ¿no? He abierto la puerta con la llave del desván. Vale. ¿Libros? ¿Cosas? ¿Una tele con ruido? O sea... De aquí sale la niña hasta del pozo, como se llame la película esa, que no me gusta nada. Da muy mal rello. Y ahora esto da el desván. Ok, ok. Entiendo. ¿Y aquí qué tenemos? Una escalera rota. Una escalera rota que no sé si ahí arriba hay algo. ¿Este soy yo? ¿Qué estoy haciendo? No sé. Cagarte encima de miedo, yo qué sé. Gritando por algo. A ver qué final sacamos nosotros, ¿eh? Entiendo que lo de las fotos es lo del final. No sé si me habré dejado alguna, ¿eh? Bueno, tampoco que sea lo que sea lo que tenga que ser, ¿sabéis? Tampoco me va a rayar. Ahora morimos al final. Digo, vaya. Yo tengo algo muy importante que quiero mostrarles. Ok. ¿Sabes lo que esto es? Esto perdió a tu papá y su padre, también. Y ahora queremos que tengas. Yo sé que no parece mucho, pero... Esta es la cosa más importante que podamos darles a ti. ¿Es que vale un millón de dólares? Mucho más que eso. Este es un símbolo de nuestra familia. Y nuestro futuro. ¿Puedo usarlo? Sí. ¿Pero qué problemas tenías conmigo, cabrón? Horrible. Tu padre te hacía bullying, pero por un tubo. ¿Qué es esto? Certificado de liberación o baja del servicio activo. Nombre Shepard's Adam. E-Rango, coronel. Nivel de paga 06. Fecha de nacimiento 18 del cuadro del 1995. Lugar de ingreso en el servicio activo. Fuerte Bening? Ja. Egea. Último destino. Mando más elevado. 18. Cuerpo aerotransportado. Lugar de desvinculación fuerte. Braj, NF. Con decoraciones, medallas, galones de campaña concedidos o autorizados. Medalla de buena conducta. Corazón púrpura. Estrella de plata. Formación militar. Entrenamiento básico de paracaidista. Curso de ataque aéreo. Academia de mandos militares de Estados Unidos. Tipo de desvinculación. Baja del servicio activo. Característica del servicio. Honorable razón declarada de la desvinculación. Jubilación. Por la presente certifico que el documento adjunto es un verdadero y fiel historial por lo que a mí me consta. Firmado Adam Shepard. Los logros que había conseguido nuestro padre en la armada, ¿no? Un puzzle. ¿Cómo hago yo esto? ¿Cuál es la parte de abajo y cuál es la parte de arriba? Entiendo que aquí arriba está mal, ¿no? Porque esto no encaja aquí. Entiendo que esto tiene que encajar aquí, ¿no? Así. Vamos a mover primero la parte de abajo que está hecha un caos. No. Me da a mí que no. 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 Para el otro lado, loco. Así. Vale. La parte del medio ya está más o menos. Ahora nos quedan los laterales. ¿Y cómo modifico yo los laterales ahora? Vale. Esto es de ahí. Un poco caótico todo esto, ¿eh? Por favor, ¿puedes seleccionar? Gracias. Claro. Pero claro, ¿cómo subo yo esta hora ahí, tío? Fuck. ¿Qué pieza va a ir a la izquierda? Creo que esta de aquí abajo. Entonces, voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. No, esta es la parte de abajo del todo. Y esa es la parte media, entiendo. ¿Y cómo hago yo esto? Así. 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 Muevo esto. Muevo esto aquí abajo. Muevo esto aquí. Arriba. Parte de abajo, parte de abajo. Lo que está mal ahora son los laterales, pero no entiendo por qué. Eso va ahí. Eso va ahí, hasta aquí. Ah, vale. Y faltaban dos piezas. Oh, Dios mío, es una carta de papá. He fracasado. He fracasado y ellos lo saben. Me lo reprochan. Es natural que lo hagan. Juré proteger este pueblo, pero no puedo. Las calles se desmoronan ante nuestros ojos. La maldición que siempre hemos temido ha caído sobre nosotros. Peor aún. La orden ha vuelto. La orden ha vuelto. Secuestrando y matando con impunidad. Lavando el cerebro de aquellos que intentan recomponer su rebaño. Ya sea porque quieren castigarnos por el éxodo de nuestros antepasados o simplemente para insuflar nueva vida en las antiguas costumbres. No lo sé. Pero se han apoderado de nuestra gente. Lo único que se puede hacer es enfrentarse al origen de esta maldad. Luchar contra ella y rezar para recobrar la esperanza. O sea, mi único consuelo es que he abierto los ojos ante la maldad de Silent Hill. Es una maldad, tío. Hay algo más aquí. Parece un mapa de Silent Hill. Tengo que preguntarle a mamá si sabe algo sobre esto. ¿Y cuál es el mapa, loco? ¿Es este? Bueno, no sé. Ahora cuando lleguemos a esa zona lo sabremos. La orden. ¿Qué orden, tío? Esto me suena a algo, pero no sé yo el qué. Pero me suena más por las películas, que por cierto, las películas las he visto, creo que son un par de ellas. Y hay como una especie de orden o de satánicos o algo raro, tío. Detrás de todo esto. Ah, vale. Vamos a hablar con mamá. A ver qué nos dice sobre todo esto. Listen to me, mamá. Start telling me everything you know about this. I don't know what that is. Stop lying. I'm tired of it. Alex, I know all about Silent Hill. You don't know anything about Silent Hill. I know Dad went there. He went to go fight something. Did he go to get Joshua? ¿Está donde Josh está? Dios mío, dime. Alex. Estoy muy desesperada. Stop pretending que me care about me. Start telling me what's going on. Dios. Esto me ha pasado muchas veces y es que estoy tan enfocado en la historia que me acabo asustando con cosas que no debería de asustarme. ¿Qué coño es eso, tío? Josh fue el único que nunca te preocupaba. Y puedo ayudarlo. Si te digas la verdad. Cabrones. ¿Qué tiene la mano? Adiós. Una sierra. ¿Qué es esto? ¿Esta es la orden? ¿Esta es la orden? La cosa está jodida, loco. Nuestro padre ha ido a Silent Hill. Vamos a ver. No me ubico. Me he perdido. Necesito ayuda. ¿Hay algún comodín por ahí? ¿No estamos en Silent Hill? ¿Dónde estamos? ¿Qué es Silent Hill? ¿Qué es Shepard Glen? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? O sea, no le entiendo. ¿Sailent Hill está en el otro lado y este sitio es Shepard Glen o algo así? Yo qué sé, tío. Estoy muy perdido. Nos voy a engañar. Hostias. Cómo mola la nueva decoración de la casa, ¿eh? Mamá, tienes un gusto increíble. ¿Qué es esto? Este objeto no se puede colocar aquí. Una máscara. ¿Y qué hago yo con una máscara, loco? ¿What? No, 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 no. No. ¿Qué me lo vas a enseñar cada vez? Ahí hay algo. ¿Qué ha pasado? Para huir al futuro debes conocer el pasado. Quiero guardar. Y luego ya hablamos. Tengo un cuchillo. A ver. Son objetos, tío. No se puede utilizar esto. Nadie debió llorar en la cama. Yo quería ayudarte, pero me escondí. El tic-tac de un reloj que de repente cayó, el destino me trajo aquí y en las sombras me pude pudrir. Bajo las sábanas la oscuridad me ha atrapado. Solo la luz del sol puede salvarme de mi pecado. Yo. Menuda rima, chaval. ¿Es un puzzle? ¿Y yo qué sé? Hostias. Vamos a calmarnos y vamos a analizar la situación. ¿Este puzzle por qué está aquí si yo puedo pasar allí? Estoy como reuniendo objetos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Otro cuchillo o qué? Parece que este cuchillo se ha utilizado mucho. Cuchillo carnicero. Tengo un dibujo. Vale, dibujos y cuchillos. Aquí no se puede guardar. No, no se puede guardar. Y aquí no queda nada más. Vale, tenemos en esta habitación un puzzle. Un puzzle con un mensaje adelante. No entiendo esto, pero bueno. Examinar. El paciente de la habitación 206 tiene programado una lobotomía transorbital para mañana. He ordenado doblar la dosis de los siguientes medicamentos el día de la intervención. El resto del mensaje está borroso e ilegible. Ok. Pues no sé. Hostia, ¿qué hay abajo para guardar? Salta para abajo, huevón. Salta para abajo. Y no la había visto yo. Hombre. Vamos a guardar. No vaya a ser que pase lo que no tenga que pasar. No digo morir. Digo que se quede pillado o algo peor. ¿Y dónde se han llamado a mamá, tío? ¿Para qué? Y lo que me resulta más extraño. ¿Por qué esa gente me sigue a mí? Éxito al guardar. Ok. El desván. Vamos a seguir un ratete más. Esa puerta abajo se ha cerrado. Podríamos pasar. Pero bueno, la he cerrado y creo que no se vuelve a abrir. Aquí podemos saltar a través. No hay enemigos. La expresión de esta máscara parece fría. Igual que mamá. Un conejito de peluche. Está húmedo y cubierto de moho. Estamos reuniendo cosas de la familia, tío. Qué locura. ¿Y ahora qué? La única puerta que nos queda es aquí abajo. Vamos a darle. Ah, no. Que hay varios puntos, ¿no? Entiendo que cada cosa abre una cosa. Entiendo que cada cosa abre una cosa. Estupendo. Yojito, bien dicho. Entiendo que está abierto esto. Ah. Vale, vale, vale. O sea que esta palanca acciona varias puertas y a la vez desactiva las anteriores. Vale. Corre, corre, corre. Dale, duro. Hostia, ya si hace más daño este cuchillo, ¿eh? Pasar por debajo. Vale. Quiero no dejarme nada, pero tampoco veo gran cosa que dejarme. Vale, es donde está nuestro padre. ¿Qué hay aquí, tío? La hoja está manchada de sangre. Toda está manchada de sangre. Tengo un cuchillo del hombre del saco. What the fuck, tío? Tengo un cuchillo del hombre del saco. Vamos a volver. Parece que esta parte también está investigada. Y diría que me quedan dos puertas por investigar. Está investigada la primera y la tercera. La segunda me la salté y me queda la última. Vale. Vale. A ver, la última, ¿qué tal? Ah, no, esta es la última. Entonces me queda la segunda. O la primera, no sé cuál es. Se cierra esta. Y se abre la primera, ¿no? Vale, vale, vale. Mi pregunta es... ¡Hostias! Quita. Se ha abierto esto, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿No puedes subir? ¡No puedes subir, loco! ¡Qué asco de bicho, tío! Ven, ven, acércate. Sígueme. Me ha dado ahí, fuck. Yoyito, no hagas trampas. ¿Sabéis lo mal que lo he pasado contra estos bichos? Como para no aprovecharme de todo lo que pueda. Tío, no entiendo qué hay que hacer. ¿Esto se puede abrir? No, no se puede. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Por qué la cámara se pone así? ¿Que hay enemigos? Hostia, hay bichos, tío. Pero esquiva, güey. Esquiva, que se te ha puesto en el pelo, tío. Por favor, por favor, por favor. Gracias. Esta máscara me recuerda a mi madre. Aunque no recuerdo haberla visto triste nunca. ¿Qué son cosas de tu madre todo o qué? ¿Vas a meter la mano ahí, cabrón? Ya ves que sí vas a meter la mano. ¡Ah, no, 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 no! ¡Que no era la idea, tío! ¿No hay más? No. Era una trampa. Vale, bebida saludable. Bien. Ahí no voy a meter la mano. Ni a mirar siquiera. No, ya está el que salga otro. Abrir. No se puede. ¿Otro bicho? Otro bicho. Esquiva. 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 ¿Qué es eso, tío? Examinar. Se ponía esta cara para ocultar su horror. Se pierde el rastro. Puede que siga por otro lado. ¿Cómo? Yo qué sé, tío. Por si acaso. Hay más enemigos por ahí, pero... Ahora mismo no sé. Pero sabéis que os digo. Vamos a guardar y vamos a dejar este episodio por aquí. Me huele esto mal. Otra zona chunga de estas. Esto no me va a llevar a otro boss. Vamos a guardar y vamos a dejarlo para el siguiente episodio. Que me veo que lo voy a pasar bastante mal. Así por lo menos guardamos el desván. Seguimos en el desván, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo avanzan las cosas. Cómo salimos de aquí. Cómo encontramos a nuestra madre. A Joshua. Cómo encontramos a todo el mundo. Y cómo salimos de aquí también. Pero esto ya lo veremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, darle a me gusta. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima con más de mejor. Adiós. Adiós.